¡Suéltame tu voz! ¡Por eso es que yo te quiero! ¡Parte que vea tu voz! ¡Escúchame! ¡Suéltame tu voz! ¡Suéltame tu voz! ¡Y llenme tu voz de mi lena! ¡Adivene tu voz! ¡Suéltame tu voz! ¡Diado! ¡Diado! ¡Escúchame tu voz! ¡Suéltame tu voz! ¡Adiós, a los baratos, Francisco! ¡Suéltame tu voz! ¡Suéltame tu voz! ¡Suéltame tu voz! ¡Suéltame tu voz! ¡Escúchame tu voz! ¡Para! 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 ¡Suscríbete! Sanzitas, Club México y sus estrellas, siempre los mejores electos, gracias, la música de Guarachuca, ay Carmen Elena, si no estás bien buena, vamos a tomar una buena calidad, la música de Guarachuca, una más, la música de Guarachuca de esta noche, la música de Guarachuca, una más, la música de Guarachuca, una más, la música de Guarachuca, la música de Guarachuca, una más, 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 la música de y 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